claro que se preguntarán qué hago con pijama pues estamos en la cuarentena y como sabrán uno se va a duchar y se vuelve a poner el pijama qué tal mi gente bienvenidos a este mi canal como ya vieron el título hoy les traigo una receta que la preparan mucho en méxico pues si esto no se trata de una comida gourmet tampoco se trata de un plato especial ni tampoco de un buffet esto se trata solamente de un snack o de un antojo pues si esta receta se llama jorilocos he preparado esta receta la verdad que a mí me ha parecido un poco impresionante me ha llamado mucho la atención tengo que decir que me ha agradado sí espero que también lo prueben ustedes en sus casas es algo como para probar en este tiempo de cuarentena que estamos entonces mi gente vamos a abrirle paso al vídeo de preparación para que todo el mundo pueda visualizar la forma de preparar esto quiero aclarar antes que esta receta se la he realizado a mi manera y un poco la ya que a mí no me gusta el picante no como picante y esta receta requiere de ingredientes que son picantes entonces pues si vamos a preparar este plato que es una receta muy económica también es una receta que llama mucha la atención y espero que le guste a todo el mundo claro que se preguntarán qué hago con pijama pues estamos en la cuarentena y como sabrán uno se va a duchar y se vuelve a poner el pijama así que mi gente pues pero este vídeo sea de vuestro agrado si te gustó este vídeo dale like también si no estás suscrito a este canal espero que te suscribas y que activen la campanita de notificaciones así youtube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo espero que les guste esta receta ya saben espero su like por favor de eso depende de que yo vaya subiendo cada vez más vídeos vaya generando más contenido viendo la reacción de la gente y también viendo sus videos en la gente abrimos paso al vídeo aquí tenemos los ingredientes y vamos a necesitar zanahoria rallada pepino lo primero que vamos a hacer es recortar la bolsa de doritos vamos a abrirlo bien vamos a ver vamos a echarle entonces la ensalada que tengo aquí esta ensalada es de lechuga con variedades de lechuga y con zanahoria, tiras de zanahoria entonces vamos a sustituir el pepino con la lechuga bueno, vamos a echarle también cacahuetes, unos cuantos muy bien, vamos a utilizar también, vamos a echarle el jamón serrano vamos a ponerle unos, un poco que tenemos aquí y por último vamos a echarle limón también ya eso según al gusto de ustedes, si lo quieren más, con un toque más amargo pues más limón, vamos a echarle un poco más y también vamos a utilizar y vamos a agregarle la salsa rosa que es la salsa picante en mi caso, como no me gusta el picante vamos a utilizar esta salsa porque es la menos picante que hay es como una mayonesa pero con un toque picante muy bajo entonces vamos a echarle esta salsa vamos a echarle un poquito más y listo vamos a mezclar un poco con un cubierto, un tenedor vamos a mezclar un poco con un tenedor y ya está listo entonces esta es la receta lo que vamos a necesitar es doritos, una funda de doritos vamos a utilizar zanahoria pepino en un caso que no haya pepino vamos a utilizar la ensalada de lechuga mezclada con zanahoria vamos a necesitar también limón vamos a necesitar también jamón serrano que en mi caso, como no encontré los cueros cueritos que deberíamos haberle puesto vamos a utilizar jamón serrano y también vamos a utilizar la salsa picante en mi caso, también como no me gusta mucho el picante vamos a echarle esta salsa que es más suave y no es tan picante es como una mayonesa con un toque de picante hey mi gente hemos preparado los famosos dorilocos muy típico de México puedo decir que ha sido una receta para mi algo extraña para probarla ha sido una experiencia muy buena le doy un aprobado bueno, un 10 sobre 10 lo recomiendo a todo el mundo que quiera preparar sus dorilocos lo puede hacer no van a gastar tanto no van a gastar mucho dinero solo van a tener que comprar los doritos una funda de doritos y luego los ingredientes la mayoría de ingredientes los tienen en casa entonces yo creo que es algo muy fácil de hacer y espero que les guste sígueme para más recetas ok amigos muchísimas gracias espero que les haya gustado este video si te gustó dale like a este video y compártelo para que así tus amigos lo puedan probar suscríbete en mi canal dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo así serás uno de los primeros en ver lo que yo voy subiendo sígueme en las redes sociales en Instagram y como siempre digo muchísimas gracias se los quiere bye chau